Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Four Myers Toyota. La actividad criminal se redujo en Naples. Los índices de criminalidad se redujeron en 9% en los primeros 9 meses del año. En comparación con el mismo periodo del 2008, los robos y los asaltos agravados se redujeron en más del 20%. El jefe de la policía de la ciudad de Naples le dio el crédito a la relación estrecha que hay entre los miembros de la comunidad y también la agencia policial. Una oficial correccional del condado Collier está acusada de infringir la ley. Nicole Harvey fue arrestada bajo cargos de robar el bolso de una mujer y otras de sus pertenencias que estaban en la playa. La oficial fue suspendida mientras se realiza una investigación interna. La oficina del alguacil del condado Lee desmanteló una casa en Lehigh Acres descrita como un elaborado cultivo casero de marihuana. Las autoridades arrestaron a Yadían González en el 2700 de la calle Quinta Southwest. Al interior de la casa, las autoridades encontraron un cultivo en tres cuartos acondicionados con luz, agua y sistema de enfriamiento. Un total de 33 plantas fueron encontradas con un valor de 132 mil dólares en las calles. González enfrenta varios cargos relacionados con drogas. El distrito escolar del condado Collier se refirió a la violación de una estudiante en la secundaria de Imocali. El pronunciamiento se produjo luego que las cámaras de seguridad no registraran el suceso ocurrido en la escuela. Los policías afirmaron que cuatro jugadores de fútbol violaron a una menor de 15 años la noche del jueves de la semana anterior. Solo una de las cinco cámaras de seguridad de la escuela estaba en operación y pese a que varios profesores estaban en la escuela esa noche, nadie vio nada de lo ocurrido. Los implicados ahora enfrentan la expulsión o la transferencia a una escuela secundaria alternativa. El republicano Marco Rubio le pisa los talones al gobernador de la Florida, Charlie Crist, en su búsqueda del cargo de senador del Estado en Washington. De acuerdo con los últimos sondeos de opinión, Marco Rubio redujo la ventaja frente al gobernador Charlie Crist. La encuesta muestra que la reducción fue casi en la mitad. Anteriormente, la diferencia en la intención de voto era de 29% entre los republicanos del Estado. Ahora es solo de 15 puntos entre los dos candidatos. Una noticia positiva y que nos encanta compartir con todos ustedes. El teniente Robert Forrest obtuvo un nuevo reconocimiento. El funcionario, vinculado con la oficina del Alguacil del Condado Lee, recibió un premio por su servicio presentado por la Asociación de Oficiales Latinos. El premio fue entregado el pasado 6 de octubre. Su reconocimiento por los 27 años de carrera con la oficina del Alguacil del Condado Lee y también por su compromiso con la comunidad. Así que, desde Azteca América, Southwest, Florida, una felicitación para el teniente Robert Forrest en nombre de su familia de Azteca América, Southwest, Florida y de todos los residentes del suroeste de la Florida también. Más adelante, en la segunda entrega de noticias, feria de trabajo en el Condado Lee. Si busca empleo el fin de semana, hay una actividad que le interesará y queremos que se informe al respecto. Y un almacén mayorista en el país anuncia una reducción en sus precios. Por ahora, estos son los hechos que son noticia. Mi recomendado del día de hoy está orientado a los que buscan un vuelo directo entre el suroeste de la Florida y Puerto Rico. La Cámara de Comercio Hispana del suroeste de la Florida impulsa una campaña para que los residentes del área ingresen al sitio web de la aerolínea JetBlue para que soliciten un vuelo directo desde Fort Myers hasta San Juan. Entre más votos se reciban, la aerolínea podrá observar que hay un interés entre la comunidad para establecer este vuelo. Si usted quiere vuelos directos desde Southwest, Florida a Puerto Rico, busque mi recomendado en nuestro sitio en internet. El total de estudiantes desamparados en el Condado Charlo se triplicó. 250 estudiantes están sin escuela y sin casa. La situación se presenta luego que el gobierno federal redujo los fondos de asistencia. El refugio de desamparados de Port Charlo, construido hace un año, tiene solo 10 camas para las familias. La espera para los estudiantes para que reciban ayuda es de más de un mes. El Distrito Escolar del Condado Charlo ofrece tutoría y suministros escolares para los estudiantes desamparados. Ante el incremento de demanda de recursos nacionales, los recursos federales son menores para este rubro. El estado de la Florida registra uno de los niveles más altos de desempleo en el país desde 1976. Así lo refleja el más reciente informe sobre el tema. Las estadísticas muestran que el desempleo aumentó el mes pasado en 23 estados y se redujo en 19, en momentos en los que la economía da señales de recuperación. El Departamento de Trabajo afirma que Nevada, Florida y Rhode Island se ubicaron en los primeros lugares en materia de desempleo. A propósito de este tema, este fin de semana se cumplirá una feria de trabajo en el Condado Lee. La actividad se realizará en el Southwest Florida Enterprise Center, localizado en el 3903 de Martin Luther King Boulevard. La feria de trabajo se realizará el sábado 24 de octubre, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Los asistentes podrán reunirse con empleadores y también entrenadores del Departamento del Censo, la Florida Gulf Coast University y Lee Memorial Hospital. La feria es abierta al público. Walmart, la mayor cadena de tiendas del mundo, anunció un nuevo recorte de los precios de miles de productos para impulsar sus ventas de cara a las próximas fiestas del Día de Acción de Gracias y también de Navidad. Con esta nueva iniciativa, aspira a que los consumidores, muchos de ellos aún ahogados por los estragos de la crisis, sigan asociando sus establecimientos al concepto del ahorro. Los analistas entienden este movimiento como un posible comienzo de una nueva guerra de precios en el sector de las ventas minoristas en el país, lo que podría tener un impacto negativo en las cuentas de sus competidores, que no tienen tanta capacidad de negociación como la tiene Walmart, pero que beneficia al bolsillo de los consumidores. Todo está listo en Azteca América con la Liga de Fútbol Mexicano para arrancar con la jornada 13 del Torneo de Apertura 2009. Este sábado 24 de octubre hay un duelo explosivo en el estadio Víctor Manuel Reina, Aguares vs. Santos, esto será a las 6 de la tarde en vivo a través de la señal de Azteca América Sábado de Florida. Y este domingo 25 la monarquía llega a Puebla dispuesta a pasar por encima de la franja camotera, Puebla vs. Monarcas, esto será a las 6 de la tarde también en vivo.